¿Qué es lo que se pide en el centro de salud? Exactivamente, el contacto lo agradecemos desde el Hospital Cifrín de Cundilla Citarra. Trabajadores de la salud protesta en este lunes por falta de insumos, medicamentos, además por la solicitud de mejoras salariales. familados y cuando el secretario de Fetasalud, Pablo Sablano, nos gustaría conocer específicamente el término de su sustancia de la salud. Bueno, en estos momentos, una visita más en el centro de salud para conversar con los trabajadores por la situación que se presenta de la profunda crisis de lo asistencial como laboral en estos centros. Una de las cosas que seguimos destacando, por supuesto, es la falta del insumo médico, porque no se manda suficiente la alimentación de los pacientes, que no es la adecuada y es la que se debe otorgar de acuerdo a la patología. Igualmente, la situación de los insumos de limpieza, que son insuficientes, por supuesto, el problema también de los equipos médicos. Con respecto a los medicamentos, hemos visto las propuestas de la ministra, en la cual estamos en la expectativa, pero en este momento hay un faltante en todos los centros de salud en el país, de medicamentos, bueno, que está a la luz del día, porque eso lo vivió precisamente en el reciente. Por otro lado, el problema de la contratación colectiva, la cual está vencida y no se discute desde hace más de un año, y la situación del salario que le tenemos que destacar claramente, porque venimos haciendo una solicitud de que no se nos den aumento por porcentaje, porque eso fue, bueno, rebasado, en este caso, por la inflación. Fíjense, si a nosotros nos dieran en este momento un aumento de un 100%, llegaríamos simplemente a 30.000 bolívares, porque sería el doble de los 15.000. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno un aumento de 100.000 bolívares, como salario mínimo y que hay una escala de escala y, por supuesto, no para los tabuladores, porque nosotros somos los que estamos tratando de la crisis. Y ponemos de ejemplo, fíjense, se han autorizado aumento en todos los proyectos, se han autorizado aumento a las transacciones bancarias, pero el salario es el que no aumenta. Entonces, ante ese hecho, el llamado precisamente es al gobierno nacional que lleva las políticas públicas y económicas para que le busque una solución a la situación del salario y, por supuesto, a la situación que vivimos en esta profunda crisis en el sector salud. Veamos las declaraciones de Pablo Zambrano, secretario nacional de FETRA Salud. Ellos solicitan un aumento salarial para los trabajadores del sector salud. Además, que doten de insumos y medicamentos para la atención y educación. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!